Las Jornadas de Transformación Digital son eventos definidos y gestionados por Magnolia en los que se ponen de manifiesto temas de interés en el ámbito de la transformación digital de las empresas. La experiencia de usuario es quien ha dinamitado todo esto, no decirlo de alguna manera, esta transformación digital porque el usuario tiene más acceso, o sea, distintos puntos de acceso a nuestra oferta. Entonces la experiencia de usuario ha impactado mucho la transformación digital y eso luego termina siendo esa presión o esa motivación del cambio en los procesos operativos y en los modelos de negocio de las empresas. En este primer evento el sector e-commerce fue el enfoque principal y se centró en la importancia de separar la herramienta de gestión de contenidos de la herramienta de gestión de las transacciones del e-commerce. Para hablar sobre este tema se contó con la presencia de Commerce Tools, un API de comercio electrónico que está revolucionando el sector, demostrando que las cosas se pueden hacer desde otro enfoque y de una manera más simple situando al consumidor en el centro de las acciones. Content Commerce es una combinación de editorial contenidos y e-commerce elementos con videos, microsites, features, shopping guides y así. Y la interacción y la interacción se convierte en el primer driver en lugar de la conversación. Además, contamos con el caso de éxito de Grupo Yuliá, cliente de Magnolia, y Conate Sistemas, partner de Magnolia y responsable de las implantaciones en Grupo Yuliá. Nosotros, antes del año 2014, ya realmente se veía que para que estos negocios tan diferentes, multimarca, multiperfil, multicliente y, por supuesto, multinecesidad, pudieran realmente evolucionar, crecer y adaptarse a las nuevas demandas, necesitábamos una integración de sistemas. Es decir, cómo vamos a llegar a la globalidad, cómo vamos a ser accesibles, cómo vamos a ser multidispositivo y todo eso, además, multinacional, con unos perfiles de cliente muy diferentes. Porque esta estrategia que teníamos en IT, que realmente nos daba esta potencia internacional y transversal, no había sido capaz de bajar al mundo digital, a las webs, a las apps, etc. Nosotros lo que hemos visto es que para ciertos tipos de negocio, como es el ticketing, como es la venta de cupones, como podría ser la venta de servicios, no es necesaria una plataforma e-commerce. El catálogo es reducido y lo importante aquí es el contacto con el cliente, es llegar a los distintos canales y es el marketing, la gestión de contenidos. Un gran error que vemos es el centralizarlo todo en una plataforma de e-commerce y a partir de ahí agregar distintas capas, distintos módulos que nos aporten la funcionalidad que necesitamos. También participó BrainSims, plataforma que personaliza la experiencia de compra y que aportó su visión sobre las principales tendencias para el 2016 en este sector. A día de hoy, nosotros hemos visto como clientes nuestros que hace unos años tenían equipos de uno o tres personas, a día de hoy tienen equipos de 10 o 30 personas dentro de e-commerce. Ya se tiene que haber una coordinación con los departamentos de marketing, con la imagen de marca, que cualquiera de las acciones que realizan está mucho más controlada, hay que tener mucho más cuidado. Pasa mucho en retailers que tienen un sistema de franquicias que al final es una lucha de poder interna. Si veis ahora lo que estoy comentando, me estoy alejando de la tecnología y me estoy acercando más a las personas y a las organizaciones porque al final por mucha tecnología que pongamos, como no tengamos a todos contentos dentro de la empresa, todo se rompe, esta parte es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!